MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI Una canalización hecha con muchísimo amor, por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu mente y tu corazón. Permite que este sonido, que es un llamador de ángeles, nos abrace, nos envuelva, nos conecte y haga presente en este momento al amado Arcángel Miguel. Visualiza, imagina, siente la energía del Arcángel Miguel. Una energía tan poderosa como amorosa. Una energía que te envuelve con su llama azul. Y si le das permiso, activará en cada una de tus partículas el poder, la voluntad, la fe. Vive esta experiencia tan poderosa con el amado Arcángel Miguel, mientras escuchas su mensaje. Vengo a traerte mi llama azul. Esta llama azul es una llama muy poderosa que te saca de ese ruido mental que te agota, que baja tu frecuencia y que no termina nunca. Siente como esta llama azul conecta tu mente a la mente de Dios y sientes la paz, la paz absoluta. Sientes la extensión y la expansión, la unidad con el todo. Percibes en ti el poder de Dios, la ternura, la luz y el amor. Esta llama azul lo ordena todo, cada una de tus preocupaciones. Lo limpia todo, cada una de tus sensaciones de miedo, de culpa, de rencor, de juicio, de rechazo. Esta luz, esta llama azul sana tu mente y tu cuerpo en esta conexión cósmica, multidimensional, sagrada y poderosa. Este encuentro con tu verdadero ser desde la llama azul te sitúa en el centro del universo. Y esa posición limpia todas las memorias de dolor de manera instantánea. Estás alineada, estás alineada, estás alineada con el todo para que todo, lo sagrado y lo divino, se manifieste en tu vida ahora. Todas tus células vibran en la máxima frecuencia de la salud. Todas están sanas, ordenadas, perfectas y alineadas. Todas están sanas, ordenadas, perfectas y alineadas. Ahora solo disfruta de tu conexión y de tu expansión. Gracias por tu amor. Te amo mucho, mucho, mucho. Gracias. 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 Gracias.